¡Hey! ¡Qué pedo gamers! ¿Cómo están? Porque estén súper chingón. Y esta vez vamos a jugar un juego de terror que se llama Harmful. Así que... ¡Wow! Hace mucho que no juegue este tipo de juegos. Está pixeleado y no me gusta. Cuando están así las gráficas... No sé, me da más miedo que juegos con gráficos altos. Pero... y esto... no, no, no me late. Pero bueno, somos machos y vamos al de Play Tape. Aquí se supone que un vato, no sé, recogió un tape de la calle. Acá todo sucio, bien caca. Por lo que estén viendo en mi Steam, sígueme en mi canal de Twitch. Este... Estábamos viendo un anime de terror y encontraron un VHS. Este VHS estaba maldito, güey. Así va a estar este pedo. Agosto 3 del 97. ¡Curr! ¡Maldés! ¡Nememes! ¿Qué? ¿Me muevo? ¿No se mueve? ¿Qué está pasando aquí? ¿Me están secuestrando? ¡Nooo! ¡Nooo! ¡Eh! ¿Dónde vamos? Ah, ya me puedo. Ok. Hay que grabar, güey, porque si no, quiero documentar mi muerte. Ah, se detiene, se le aplasta todo. ¿Puedo agachar? No se puede agachar. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿En Argentina? ¿O soy el...? ¿Qué pedo? Que lo andaban secuestrando, güey. Ok, no hay nadie atrás, fíjala atrás, porque si no wey, oye que está muy raro esto. Ah, en el bosque de la china, la chineta se... Ah, sí, el tebe este lo encontraron aquí en el bosque wey, pico bosque. No sé por dónde, yo sigo mi cocora. Mal idea Javi, no lo sigas. Hola Virgo, aguanté. Hola, qué? Holy shit, atravesé. Oh my goodness. Este es el tape que el gobierno no quiere que veas. Imagínense, va encontrarte, no sé, así como el VHS que vimos en el stream y el... O esto, va encontrarte esto, que lo estarán persiguiendo algo así wey. Ay, no sé. Pero qué puto miedo. Aló. Hola. Porque estoy soledad. ¿Estoy aquí no? ¿Es mi campañita? Hola. No tengo a nadie aquí a mi lado. Ay, chinga, ¿para dónde voy? Aló. No sé para dónde ir. Oh, ok. Ya vi, ya vi, ya vi. Ok. Entonces para acá. Oh, hay una... ¿Qué? ¿Casa? Hola. Oh. Puta... Huele a otaku. Oh, la voy a pasar porque mis huevos me dijeron que sí. Sí, acá está. Javi. Javi, wey. Corre, wey. Javi. Javi, corre, wey. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Sí ya. Sí ya. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ah, cabrón. Ah, cabrón. Hey, motherfucker. Me voy a ir a la boca. Me voy a ir a la boca. No, me voy a la boca. Este es el agua. Seguro el agua. No, me voy a la boca. Seguro el agua. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué? ¡Nooo! ¿Qué está haciendo? ¿Va a hacer taquitos? ¡Ah, no! ¡Espera! ¡Ah! ¡No! No me digas que... ¡Hola! ¿Somos los malos? ¿Oye, estás bien? ¡Ay, hijo de perra, sigues con vida! ¿Qué eres? ¡Ah! ¡Me estaba divirtiendo! Ese hermano me hace muy feliz ¡Oh! Al rato, el tipo que encontró el tape, ¿no? Detrás de él... ¡Oh! ¿Qué estás viendo? ¡GPI, wey! ¡Stop! Ok, ya sé tú ¡Oh! ¡Bien! ¡Ay, yo pensé que me iba a salir, no sé, algo! ¡Gracias por jugar! De nada, esto... Bueno, el mini... El... El... Mini misterio ahí... Entonces... ¡Fuimos los malos! Creo que... Siento eso yo... Estuvimos grabando nuestras presas y... Este ser malo me hace muy feliz... ¡No! ¡No, wey! Y... Muy bien... Gamers, vamos a... Dejarlo hasta aquí... Eh... Es bueno regresar este tipo de gameplays... Ya los he extrañado hoy... Así que muy bueno gente... Ya se la saben... Se la dan las manos... Buen día... Nos vemos... Hasta la próxima semana... Cuídense mucho... Se la aman... ¡Bye!